Los milagros de Jesús. Cuando llegó Jesús a la tierra de Galilea, le salió un encuentro, un hombre, la cual tenía un espíritu. Contra lo que nace de él, he visto. ¡Presuelos, hijos de Dios viviente! ¡Vamos a pedir antes de tiempo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para atormentarme! ¡Para atormentarme! Y enseguida el Señor Jesucristo le reprendió el demonio y el demonio se alió de él y las cadenas fueron rotas. Y después le dijo, Hijo mío, ahora ve a tu casa y cuenta las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. ¡Ven! ¡Ven, hijo mío! Usted vio en una de las ciudades, le presentó un hombre lleno de letras, el cual viendo a Jesús se postó el rostro en tierra y le corrobó diciendo... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué quieres que te haga? ¡Sáname! ¡Mil, dime, Señor! ¡Quiero! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Soy sano! ¡Soy lente! ¡Soy también, hijo mío! ¡Ve y cuenta las grandezas que Dios ha hecho en tu vida! ¡También, aleluya, Señor! ¡Yo soy el que vino a liberar al cautivo y a sanar al enfermo! Pero una mujer de flujo de sangre y hacía hace 12 años que ya había gastado todo el médico y todo cuanto tenía y por ninguno de ellos pudo ser jurada y le tocó el borde de su manto y al instante... ¡Alguien me tocó! ¡No, no, no! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡No, no, nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Alguien me tocó porque de mi edad ha salido de mí! ¡Alguien me tocó! ¡¿Quién fue?! ¡No, nadie! ¡Alguien! ¡Lista, niña! ¡Alguien! ¡Alguien cuando la mujer vio que había quedado... que no había quedado oculta, vino temblando y costándose a sus pies y se declaró! ¡Liño! Hija mía, levántate. Tu fe te ha salvado de la azote que te muera. Gracias. Ven, paz. Ven, paz, hija mía. Yo también vengo a liberar al enfermo. Y todo el que viene a mí yo no lo echo fuera, sino que sana. Apuntes que este grande perjecita se dedicó a un viejo que estaba junto al camino, mendigando. Y a la oiga multitud que pasaba preguntaba, ¿qué es aquel alboroto? Y le dijeron, paz, ajedrín, lanzareno. Entonces dio voces tras él diciendo, Jesús, 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 hijo de David, ¡Ten misericordia de mí! Y así se entonces despedió su mano y le tocó. Y le dijo, recibe la vista. ¿Qué quieres que te haga ahí conmigo? ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Recibelo! ¡Recibelo, hijo mío! Y cuando él vio, alababa a Dios juntamente con todo el pueblo. ¡Gloria a Dios, gloria! ¡Yo veo! ¡Yo veo! ¡Hermamos! ¡Yo veo! ¡Yo veo! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Yo veo! ¡Hijos míos! ¡Estoy sanado! ¡Veo verá la gloria de Dios también, hijos míos! ¡Y nunca lo echaré fuera! ¡Gracias, Jesús! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Gracias, Señor! ¡Estoy limpio! ¡Estoy sano! ¡Gracias, Señor! ¡Estoy sana! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Jesús, estoy sano! ¡Yo veo! ¡Yo veo! ¡Yo veo! ¡Amén! Hermanos, sabemos que todas estas personas tenían algo en común. Tenían un toque de su Señor. Los tiempos cambian y las nuevas pasan, pero Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y también quiero decirles que Jesús, el autor y el consumador de la vida, Él todavía sigue haciendo milagros en este tiempo. ¡Gloria a Dios! Pedir a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Limitarme a mí y ser como yo, manso y humilde de corazón. Y en esto hallaré descanso en tu alma. Yo sigo siendo el pan de la vida para aquel que me gusta. Y sigo siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!